Kiko Hernández utiliza Sálvame para reclamar a Campanario que pague las costas de un juicio. El colaborador recordó públicamente a la mujer de Jesús Lindeubrique la deuda judicial que tiene con él. Kiko Hernández contaba este martes en Sálvame una historia surrealista que por lo que sabemos es difícil que se produzca, que un agente judicial se presente en casa de un interviniente en un juicio para llevarle la notificación de costas a vidas. Todo el mundo que haya tenido la desgracia de ser participe como demandante o demandado en un juicio sabe que ese procedimiento no es así. Según el colaborador, y recoge exclusiva digital, un agente judicial se personaba en su casa y tras pedirle que se identificara le entregaba una carta, notificación, en la que se le pedía que abonase las costas del juicio que tuvo hace unos meses con María José Campanario tras la demanda que ésta le puso. Me dice, tiene 10 días para pagar las costas de un juicio y el procurador de un juicio que usted tuvo hace hace dos meses en Arcos de la Frontera. Serían 781 euros de la costas del juicio más los intereses, en total, mil y pico euros, explicaba Hernández. Pero, si yo gané este juicio, porque tengo yo que pagarlo, a la vez que añadía, te toca a ti pagar los juicios que pierdes, María José como dictaminó el juez, le recordaba a Campanario. Que te digo que las pagues, que yo no las voy a pagar, insistía Kiko poco antes de que finalizara el programa. Esos mil y pico euros son míos y los tiene que paga esta señora. Paga, remataba el colaborador. Recordemos que María José Campanario demandó a Kiko Hernández por revelar detalles de la enfermedad de la mujer de Jesulín, pero el juez no le dio la razón dado que ella misma los hizo públicos posteriormente en entrevistas y hablando de su enfermedad, la fibromialgia. Gracias.